Hola, soy Arianna Guardiola, doy clase de estructuras metálicas en la escuela de arquitectura de Valencia y voy a explicar cómo se obtienen las acciones horizontales equivalentes a las imperfecciones en los pórticos de acero. Para ello, primero voy a hacer una pequeña introducción para ver qué entendemos por esas imperfecciones, a continuación veremos las desviaciones geométricas que establece la norma y luego las acciones horizontales equivalentes a estas imperfecciones. Bien, en el análisis de cualquier estructura se tienen que tener en cuenta el efecto de las imperfecciones, hablamos de imperfecciones geométricas como desplomes, excentricidades no previstas, faltas de ajuste, siempre que sean menores a las tolerancias admisibles, si no son menores no las tendríamos que admitir. También tenemos imperfecciones mecánicas, hablamos de tensiones residuales o variaciones locales del límite elástico. Bueno, pues el artículo 5.4 del documento básico seguridad estructural acero del código técnico indica que se tienen que tener en cuenta, vale, dice que, palabras textuales, en las comprobaciones de estabilidad lateral debe tenerse en cuenta el efecto de las desviaciones geométricas de fabricación y montaje, de las tensiones residuales, de las variaciones locales del límite elástico, etcétera. Su influencia se manifiesta sólo en piezas comprimidas, pues los efectos de tracción tienen a corregir estas desviaciones, vale, esto es importante. Por ello, la evaluación se hace con referencia a NED, que entendemos que es el axil de compresión. Y sólo se tienen que considerar para análisis en estado límite últimos, vale, no para los estados límite de servicio. Los efectos de las imperfecciones, según la norma, se pueden tener en cuenta de dos modos. En primer lugar, considerando una configuración geométrica distinta a la nominal, vale, la configuración nominal sería la perfecta ideal, barras rectas y ánculos de noventa grados, y la norma en el artículo cinco cuatro uno, me dice cómo tengo que considerar esa configuración geométrica deformada. Otra posibilidad es añadiendo unas acciones cuyo efecto es equivalente a las imperfecciones, y eso lo veremos según el artículo cinco cuatro dos. Bien, primero, desviaciones geométricas. Lo que me dice la norma es que sustituye la geometría nominal del pórtico, esta que tenemos dibujado a trazos, por una geometría con un desplome lineal en altura de valor phi, este que aparece aquí acotada, y que generaría pues estas estructuras que están dibujadas en color azul, que sería el modelo que debería calcular, vale, sería el modelo con unas desviaciones o unas imperfecciones geométricas. El valor de la pendiente, phi, depende de la geometría del pórtico. Su valor es L dividido por doscientos, cuando en esa dirección hay dos soportes de una altura, que sería este primer caso, L dividido cuatrocientos, si en esa dirección hay al menos cuatro soportes y tres alturas, que sería este tercer caso, y L dividido por trescientos en los casos intermedios. L es la altura total de la construcción, si es constante, o la altura media, si es ligeramente variable. Aquí os he presentado una serie de casos que son casos intermedios, aquí hay más de dos soportes, aquí a pesar de haber tres plantas, no están en toda la continuidad de los soportes, y en este, a pesar de haber cuatro soportes, no todos llegan al suelo. Por tanto, en estos tres casos, la imperfección geométrica sería de L dividido por trescientos. Bien, las acciones horizontales equivalentes a las imperfecciones es el segundo modo que me ofrece la norma para considerar estas imperfecciones. Consiste en sustituir esta geometría deformada por el ángulo fi, que es el que acabamos de ver, solicitada con presión por estos esfuerzos, por una barra perfectamente recta, esta que aparece aquí, ya sería la geometría paranormal, con el mismo axil de compresión y con unas fuerzas horizontales, estas que aparecen en los extremos de los soportes, que dependen de ese ángulo inicial fi y del axil de compresión. Si aplicamos esto a los distintos soportes del pórtico, tenemos la representación de la figura A, donde para cada planta, en función de la carga vertical que gravita sobre ella, tenemos este par de fuerzas, vale, para esta planta, en función de F2 más F1 que viene de arriba, tendríamos este par, y esta para la primera planta. Bueno, pues, haciendo sumatorio de fuerzas horizontales en estos puntos, obtendríamos esta configuración, que en realidad es la hipótesis de imperfecciones, con la hipótesis con las acciones horizontales equivalentes a las imperfecciones. De este modo, considerar el efecto de las imperfecciones sobre los pórticos, se reduce a considerar unas cargas puntuales, es una hipótesis de cálculo adicional, que se superpone a cada una de las combinaciones de carga a considerar en estados límites últimos. Una hipótesis por cada combinación, puesto que estas fuerzas horizontales equivalentes, hemos dicho que dependen de los valores de estas fuerzas verticales, que son las fuerzas verticales de la combinación correspondiente. Estas fuerzas horizontales se aplican en cada planta, y es importante aplicarlas en la misma dirección que el resto de las cargas horizontales, que se sumen los efectos y no estén contrarrestando, por ejemplo, a la acción del viento. Entonces, en este caso consideramos esta acción horizontal del viento, las fuerzas horizontales equivalentes las situaríamos de este modo. Esta hipótesis adicional tiene poca influencia cuando el valor de las acciones horizontales es suficientemente grande, vale, suficientemente grande se entiende que es cuando supera el quince por cien de las cargas verticales totales. Entonces, para cada una de las combinaciones lo que haríamos sería calcular la resultante de las fuerzas horizontales, en este caso F4 multiplicado por la altura, la resultante de las fuerzas verticales, que sería cada una de las cargas uniformemente repartidas por cada una de las plantas por su luz, y hacer la comparación. Si la carga horizontal es suficientemente grande, es decir, si se cumple esta condición, no haría falta añadir los efectos horizontales equivalentes, y si no lo es, tendríamos que calcularlos. Para el análisis de pórticos en estados límites últimos, se deben tener en cuenta los efectos de las imperfecciones, vale, vamos a resumir los puntos que hemos visto. El efecto se puede despreciar, lo acabamos de ver, cuando tenemos suficiente carga horizontal, y el efecto lo podemos tener en cuenta de dos modos, según establece la norma. Uno, considerando una geometría con un desplome, geometría diferente a la geometría nominal, o dos, que es más sencillo, añadiendo unas fuerzas horizontales equivalentes, que dependen de la carga vertical total. Para clasificar los conceptos explicados, lanzó la siguiente pregunta. Aquí tenemos cuatro combinaciones de hipótesis de carga de una misma estructura, y se pregunta si es necesario obtener el valor de las acciones equivalentes. Vale, tenemos una con solo carga vertical, una con solo carga horizontal, una en el que la carga vertical es de succión, y otra donde la carga horizontal es una carga puntual. Bien, antes de contestar a la pregunta, mientras vais pensando, unas recomendaciones bibliográficas. En primer lugar, la norma, el documento básico seguridad estructural acero, que podéis descargar desde la página web del código técnico. En segundo lugar, un libro de teoría de estructuras metálicas para edificación. El capítulo dos es el que hace referencia a las acciones horizontales equivalentes a las imperfecciones en pórticos. Y, por último, una serie de ejemplos prácticos que tenéis resueltos en el libro de problemas. Y ahora sí, vamos a la respuesta de la pregunta. En el primer caso, sí, es imprescindible obtener las fuerzas horizontales equivalentes, porque no hay ninguna carga horizontal en esta combinación. Por tanto, si la carga horizontal total es cero, cero es menor que el quince por cien de la carga vertical, y hay que considerarla. En el segundo caso, la respuesta es no, solo tengo carga horizontal con valor distinto de cero, superior, porque es distinto de cero, a la carga vertical, que sí que es cero, vale, a la carga vertical o al quince por cien de la carga vertical, por tanto, no hace falta añadir más carga horizontal. En el tercer caso, que podría producir un poco de confusión, tampoco es necesario, y no es necesario porque los soportes están solicitados a tracción, vale, hemos dicho que esto sólo tiene efecto en los elementos comprimidos. Y, por último, en el caso cuatro, pues dependerá de la relación entre la carga horizontal total, en este caso una puntual, y la carga vertical total. Este caso lo he propuesto para que veáis que la carga horizontal no tiene por qué ser uniformemente repartida. Puede ser una carga puntual, puede ser una carga trapezoidal, puede ser una carga continua, o distintas cargas puntuales. En cualquier caso, es la resultante de la fuerza horizontal la que me va a determinar si supera o no el quince por cien de la carga vertical, si tengo que tener en cuenta las acciones equivalentes a las imperfecciones. bien, pues eso es todo, muchas gracias por vuestra atención.